Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en un video que el traslado en tren de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles tomará 45 minutos, y eso es positivo, porque así los vendedores ambulantes van a tener más tiempo para convencer a sus clientes del que actualmente tienen en el metro capitalino. La secretaria de Energía Rocío Nale dijo que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo no tendrá costo financiero para el Estado, y eso es bueno, porque finalmente un funcionario de la 4T dijo la verdad, porque el costo financiero no lo asumirá el gobierno, sino los consumidores. Tras la suspensión del millonario proyecto planeado para el noroeste del país el año pasado, la cervecera Constellation Brands ahora construirá una planta en el sureste de México, y lo positivo es que, cuando el presidente se las vuelva a cancelar, pues ya no podrán decirse sorprendidos. La Asociación de Control de Armas de Estados Unidos nominó al secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Marcelo Ebrard, como persona del año 2021, por su demanda contra los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, y lo bueno es que, ninguno de los otros siete nominados es Claudia Sheinbaum, así es que a lo mejor, aquí sí tiene chance de ganar. Y hablando de la titular del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, presentó su tercer informe de gobierno, en el que sólo presumió supuestos logros, sin mencionar la tragedia de la línea 12 del metro, y eso es positivo, porque sólo quería que la aclamaran, y si mencionaba el derrumbe, pues nadie se lo iba a aplaudir, porque se habría visto feo. Y por último, los partidos políticos a los que se les retiró el registro por no contar con el porcentaje mínimo de la preferencia electoral, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, anunciaron que conformarán uno nuevo llamado Fuerza Solidaria Progresista, y eso es bueno, porque aunque seguirán robando, al menos lo harán del presupuesto, y no subiéndose a microbuses, o asaltando casas, y así. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez, y los espero en la siguiente emisión, aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten. Gato, ¿sigues enojado? Hola de nuevo, si le gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal, y si le gustó mucho, dele clic al botón de unirse, para ayudarme a producirlo, o si no quieren no, como usted guste.